Vamos ahora con un comunicado. La subcomisión de fútbol mayor se hace responsable del error en el pago en la liga que le costó la clasificación al primer equipo. Pide mil, pero mil disculpas a todo el plantel, cuerpo técnico y simpatizante y hacemos público nuestro desencanto por la decisión, ya que los puntos ganados en la cancha correctamente se pueden perder en un frío escritorio. Eso ya lo habíamos comentado, Edgardo, ¿no es cierto? Sí. Fue una verdadera pena. En el programa anterior habíamos hecho un comentario sobre este... Nos han hecho llegar la gente de la comisión, como yo creo que era lo menos que se podría haber hecho, ¿no es cierto? Lógico, a veces de los errores, ¿no es cierto? Hay que... para salvaguardar un... a veces que la gente diga algo, por lo menos que tengan conocimiento de lo que ocurrió. Exactamente. Así que bueno, ya está, ahora ya está. Ya se empezó, ya el otro equipo ya jugó, así que bueno, ahora ya está. Ya para lamentarse es demasiado tarde.